y continuamos acá en Mascotas al Parque, en este hermoso canal Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez, que muy pronto, muy pronto ustedes van a poder acompañarnos, así que pendientes, porque les vamos a estar dando toda la información. Por el momento, Dani y yo les acompañamos acá con grandes invitados y con grandes mensajes, esta vez un mensaje de solidaridad, un mensaje de colocarnos la camiseta, el corazón y meter la mano al bolsillo también para decir voy a apoyar, voy a ayudar a esos animales que en estos momentos lo necesitan. Para eso nos acompaña Julio César Sierra de la Fundación Animal Heart. Julio, bienvenido. Cristian y a todos los televidentes, qué gusto estar con ustedes. Hablemos un poco de cuál es la situación que están viviendo nuestros animales, pues digamos que hemos sido testigos de lo que están viviendo las familias, de lo que están viviendo los habitantes de San Andrés Islas y de todos los lugares aledaños, Providencia, Santa Catalina, pero digamos que poco se habla de esos otros seres que son constitucionalmente, digamos, descritos como seres sintientes y que cuando sentimos, pues sentimos también dolor, sentimos angustia, sentimos hambre y todas las necesidades que están pasando. Claro, y que se convierten también en miembros de una familia como tal. Pues mira, la situación en San Andrés no es algo nuevo en Providencia. Lamentablemente los animales han estado en un abandono, maltrato. A mí me consta, o a muchas personas que han ido de pronto a pasear, ven muchos animales en la calle. No solo que estén en la calle, sino que de verdad en unas condiciones bastante deplorables. Y precisamente con esta situación, antes de la pandemia... O sea, ya estábamos mal con la pandemia. Nos agravamos y con el huracán... O sea, estábamos mal antes de la pandemia. Luego con la pandemia porque muchas familias no pueden alimentar a sus animales. Muchos animales se han muerto literal de hambre. Y ahora con el huracán sí que estamos, pues estamos bastante mal. Entonces, la fundación Animal Heart viene trabajando desde el 2017. A Medellín ya han llegado alrededor de más de 500 animales, entre perros y gatos, gracias a la Fundación, a la Clínica del Gato y a la Fundación Danino. Estos animales han sido recuperados, han sido adoptados. Y la idea es que nos apoyen en este momento. Hace poco recibimos una donación muy grande de una tonelada de alimento que ya se ha destinado y viaja precisamente este fin de semana para todos los animalitos. Pero venga, una tonelada suena mucho. Sí, pero... ¿Cuánto dura una tonelada con la...? No, eso se va ya este fin de semana porque es que son muchos, muchos animales. En este momento tenemos 170 animales que esperan ser ayudados para poderlos traer. O sea, también una cosa que pueden hacer, no solo para los animales. Este es el momento en que más deberían, si se quiere pegar una desconectada o algo, viaje a San Andrés, ayude con el turismo que la isla vive de esto y Providencia también. Pero si quiere traerse un animalito, estos que ya están listos, o sea, no les toca hacer nada. Es simplemente tener la disposición de traer un animal y ayudarle. Y por medio de la Fundación Danino y la Clínica del Gato, les van a prestar toda esta ayuda y direccionar de verdad. La otra es que si quieren donar, ya sea con dinero o con alimento, en estos dos lugares también lo pueden hacer y simplemente llevan el alimento. O ahí tienen muchos productos que pueden ayudarles a estos animales y sobre todo a las familias que no saben qué hacer. O sea, si una familia quedó totalmente desprotegida y no tiene ni siquiera casa, ahora menos que va a poder alimentar a su animal. Así es, y recuerden, en este momento vayan alistando lápiz y papel porque ya les vamos a decir a ustedes cómo pueden sumarse, cómo pueden donar. El plan es entonces, váyase a pasear a San Andrés, adopta de una vez y se viene con un animal de compañía, con una mascota hermosa que le va a llenar esos días de felicidad. ¿Cuál es esa cuenta donde las personas pueden donar en estos momentos? La cuenta de ahorros de la Fundación Animal Heart es 334-877-918-558, se les repito, 34-87-79-18-558. Así es, entonces ya saben ustedes, en Bancolombia Cuenta de Ahorros también para que lo tengan ahí presentes. Julio César, cierra también si las personas quieren conocer más acerca de la fundación, de su trabajo, quieren sumarse como voluntarios también, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, entonces es simplemente que entren en Instagram Fundación, ya les digo el Instagram, que son tres fundaciones y una entidad que está apoyando todo esto. La fundación principal es Fundación Animal Heart, así pues corazón en inglés, Fundación Animal Heart en Instagram, la otra sería Fundación Danino y la Clínica del Gato. Los encuentran ahí fácilmente o si me quieren buscar también a mí, Julio C. Ciérrase y ahí les podemos dar toda la información. Así es, Julio, muchísimas gracias, ya saben ustedes entonces también para que se sumen a esa campaña de solidaridad por los animales también que en estos momentos están sufriendo.